Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos al análisis del Soundcore Motion Plus un altavoz que bueno, sé que muchos de vosotros pues ya tendréis en cuenta que tiene un montón de dinero en el mercado pero es que yo voy a ir utilizándolo durante varios meses y me ha parecido interesante traeros mi experiencia con él para deciros si merece o no la pena todavía a día de hoy así que nada, como siempre pues te voy a meter el logo y os comento pues bueno, que tal me ha ido con este nuevo Soundcore Motion Plus Bien, pues como digo voy a comenzar con el análisis de este Soundcore Motion Plus y como siempre pues comienzo hablando por el apartado del diseño y como vemos pues tenemos un altavoz fantásticamente bien construido y es que la mayoría del cuerpo está recubierto en un plástico gomoso con una calidad magnífica de construcción y en la parte frontal tiene una rejilla metálica con el logo de la marca serigrafiado en uno de los drivers así que la verdad es que da gusto ver el diseño de este producto de Soundcore en este caso si repasamos su cuerpo pues tenemos en la parte delantera como digo el logo de Soundcore en su zona inferior dos pequeñas tiras de goma antideslizante que están impecablemente bien acabadas y también además cumple su función y además que en la zona superior tenemos los controles de la reproducción del audio desde donde podemos pues subir o bajar el volumen botón de bluetooth para la sincronización con nuestros dispositivos botón central con el logo de la marca que nos permite pausar y reproducir y también pasar o retroceder la canción y por último un ajuste rápido para poder subir o bajar las frecuencias bajas el cual pues bueno en este caso ya lo comentaré más adelante en el tema del sonido pero recomiendo dejar siempre activado también hablaros de su lateral derecho donde nos encontramos con una tapa de silicona súper gruesa que bueno que podemos retirar y que tiene dentro una toma USB tipo C para poder cargar el altavoz y una toma de jack de 3.5 para poder conectar cualquier dispositivo que por cierto estos dos cables vienen ambos dentro de la caja también como estáis viendo en este lateral tenemos el botón de encendido y apagado que de hecho tiene un LED dentro para indicar lo que está encendido o incluso cuando los estamos cargando y en la parte trasera tenemos una salida de aire para el radiador pasivo con el logo de la marca así que veis que en líneas generales el producto está muy completo y bien acabado así que creo que han hecho un gran trabajo en este sentido y nada ya para cerrar con este punto del diseño pues por último deciros que cuentan con resistencia IPX7 que obviamente siempre y cuando tengamos la tapa lateral de goma cerrada por lo que bueno al final pues podemos mojarlo sin ningún tipo de problema tampoco os digo que lo sumergáis pero bueno si le cae algo de agua o incluso si le damos con un grifo o manguera no debería pasar nada pero como digo mucho ojo con la tapa lateral que si la tenéis mal cerrada se os puede llegar a estropear y por cierto también deciros que no se me olvide que tiene un cierto grado de personalización ya que se puede comprar en tres colores diferentes este negro que estáis viendo en el vídeo y hay otros dos colores que son azul y rojo que a mi personalmente pues me gusta mucho más el color negro pero bueno se agradece que al menos nos den esa capacidad de elección que siempre está muy bien bien y una vez analizado el tema del diseño pues voy a empezar a hablaros de lo que sería la batería que es uno de los puntos más importantes en este tipo de altavoces portátiles y bueno en este caso voy a comenzar hablando de lo que tenemos sobre el papel porque la propia marca dice que el altavoz integra una batería de 6700 la cual debería dar una autonomía aproximada de unas 12 horas de uso y sinceramente yo os tengo que decir que bajo mi experiencia yo no he tenido la sensación de que la autonomía puede estirarse hasta esas 12 horas pero sí que en mi uso con bluetooth y jack de 3.5 he podido sacarle sin problema algo más de 10 horas lo cual teniendo en cuenta el tamaño del producto pues no está nada mal eso sí es cierto que algunos de vosotros pues buscaréis una mayor autonomía y es que esta también depende del volumen al que lo uséis pero bueno yo creo que no está nada mal si lo usáis a un volumen medio alto e incluso con un altavoz complementario de vuestro ordenador algo que lo he usado especialmente así y va muy bien vía jack de 3.5 y obviamente para poder cargar este producto tenemos la conexión USB tipo C que os comentaba que tenemos en el lateral derecho que obviamente viene el cable dentro de la caja del propio producto y tarda alrededor de unas 2-3 horas para estar al 100% pero lo bueno es que podemos seguir utilizándolo mientras los cargamos así que por ese lado la verdad es que es bastante versátil por si no quedamos sin batería dicho esto pues también os tengo que hablar de un punto que me ha parecido realmente interesante como ese del de la conectividad pero deciros antes que nada que esto es un altavoz de toda la vida tenemos alguna función inteligente pero nada de asistentes de Google o de Alexa esto está creado para escuchar música con calidad pero nada más aunque eso sí cuenta con una aplicación que os voy a comentar ahora pero antes de hablaros de esta aplicación sí que os quiero hablar de lo que tenemos en cuanto a la tecnología interior que es Bluetooth 5.0 y también cuenta con la tecnología de Qualcomm aptX lo cual hace que la conexión Bluetooth sea muy buena a nivel de estabilidad pero es que también ayuda a que la transferencia de la música tenga mayor calidad y al final el altavoz puede ofrecer mayor definición y os aseguro que se nota bastante y como os he dicho pues también os tengo que hablar de esa aplicación que bueno en este caso es una aplicación que podemos utilizar con nuestro teléfono Android y iOS que se llama Soundcore con la cual pues por ejemplo vamos a poder actualizar el altavoz apagarlo remotamente, controlar su volumen y lo más importante es que vamos a poder ecualizar su sonido con diferentes modos predefinidos que nos propone la marca algo que se agradece una barbaridad y que hace que merezca la pena tener la aplicación instalada para poder ajustarlo a nuestro gusto personal así que por ese lado me ha encantado y me parece súper positivo que la integre y nada ya para ir finalizando pues obviamente os tengo que hablar también de lo que sería la calidad de sonido de este altavoz que entiendo que será lo que más os importe en este tipo de dispositivos y como digo pues aquí llegamos al punto más importante y lo primero que he de decir es que tenemos una potencia total de salida de 30W los cuales consigue con dos tweeters de 40kHz para altas frecuencias dos woofers de neodimio y un radiador pasivo una combinación que no solo hace que tenga una potencia de salida muy buena sino que le dan una calidad de sonido de lo mejorcito que he probado en este rango de precio y aquí sobre todo quiero destacar la capacidad que tiene el altavoz de reproducir música con claridad y detalle tiene un muy buen desempeño en todo el rango de frecuencias y es que llega desde los 50Hz hasta los 40kHz aunque eso sí donde más destaca sin duda es en las frecuencias bajas donde saca una potencia muy importante pero sin dejar atrás el resto de frecuencias y es que la verdad es que se mantiene un equilibrio fantástico y mucho ojo con este apartado ya que como os dije antes pues os recomiendo que dejéis activado el botón superior de bajos ya que si no pierden bastante fuerza pero si lo dejáis activado o incluso lo ecualizáis la potencia que puede ofrecer el altavoz es fantástica y creo que es de lo mejorcito que os vais a poder comprar en relación calidad-precio por lo tanto puedo deciros que con él vais a poder rellenar de sonido de sobra una habitación o estancia cerrada e incluso vais a poder utilizarlo en exteriores sin que sintáis que os falta potencia ya que el volumen llega bastante arriba y además manteniendo muy bien el control de las diferentes frecuencias obviamente tenéis que tener en cuenta que cuanto más subáis el volumen más se va a distorsionar el audio pero de verdad que podéis llegar bastante arriba sin que eso pase así que creo que Soundcore ha conseguido un equilibrio que otras marcas no pueden ofrecer y se nota que han metido drivers de muy buena calidad en este producto y a las malas si veis que os falta potencia un apartado que no he comentado antes en la conectividad pero sí que es súper importante en este apartado del sonido es que sepáis que podéis unirlo a otro altavoz igual vía bluetooth lo cual ya hará que el volumen y la calidad general sean una pasada e incluso os puede servir para montarnos un sistema estéreo para el ordenador o cualquier otro dispositivo y bueno ahora como siempre pues voy a dejar tres clips con tres canciones para que podáis haceros una pequeña idea de cómo suena esta bestia aunque os adelanto que el vídeo no hace justicia a lo bien que suenan en la vida real os recomiendo que si lo podéis probar en persona lo vais a agradecer ya que el salto adelante con respecto a lo que vais a oír en el vídeo es muy importante y 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 nada por mi parte pues voy a ir finalizando con este análisis y lo único que me queda hablaros del apartado del precio y también de mi opinión sobre si merece la pena a día de hoy este producto después del tiempo que lleva en el mercado pero bueno precisamente voy a hablaros de este tema en el apartado del precio porque oficialmente cuesta este altavoz unos 110 euros pero ya obviamente como ha pasado algún tiempo pues muy fácil encontrarlo en webs como amazon por unos 99 euros aproximadamente e incluso menos en ofertas puntuales así que como siempre en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace por si queréis conocer más información sobre él o directamente comprarlo al mejor precio posible y en cuanto a mis conclusiones de este producto pues lo recomiendo a día de hoy me parece que sigue siendo vigente o no sigue siendo vigente pues bueno yo voy a ser bastante claro y es que sé que el producto no es barato pero en mi opinión vale cada euro que cuesta sí que es cierto que quizás lo único que podéis llegar a echar de menos es una batería mayor pero como se puede usar conectado a la corriente no es mayor problema pero por lo demás cuenta con un diseño muy bien cuidado, funciones para conectarse con otros altavoces, una calidad de sonido brutal teniendo en cuenta su tamaño una aplicación muy completa para poder personalizar su sonido al detalle, etc, etc así que sinceramente si os vais a gastar esos 99 euros que cuesta a día de hoy yo creo que para nada os va a decepcionar así que por mi parte un producto 100% recomendable y de lo mejor que vais a poder comprar en este rango de precios los productos de esta marca que he probado siempre han estado al mejor nivel del mercado por su precio y este sin duda no es una excepción bueno y yo por mi parte pues no puedo comentar mucho más acerca de este Soncore Motion Plus yo creo que ya tenéis toda la información sobre él y obviamente pues me parece uno de los productos más interesantes en este rango de precios compitiendo de tú a tú con otros altavoces de Bose, de JBL, etc, etc así que como os digo si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios y de verdad espero que este vídeo os haya servido para decidir si comprarlo o no pero ya os adelanto que si os lo compráis no os va a decepcionar y nada, por mi parte como os digo poca cosa más, recordad que esta semana vais a tener más vídeos así que por aquí os espero, espero que estéis suscritos y nada, nos vemos en uno próximo ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!